Vamos a tirar ya el palomo del barbero El camina para allá Oh ya, míralo aquí Esto para firmar bien donde está la río, hacer aquí abajo no es fácil Esa es la buena para el bueno La buena para el bueno Ah, porque se viene de verdad ¿Viró o no? Ah, no, mirólo ahí Sí, es ese, es ese Míralo ahí, viene entrando ahí Palomo una maca lo voy a coger entrando y saliendo Porque estoy aquí metido afuera en las calles, cabero Afuera Ahí viene ahí dando brinco ahí Ya, pues se acabe, tú sabes cómo es Esa paloma es así, vio Esa paloma es así, vio La traje por el carril, ahí era Vamos a ver, ponle Repitió Ponle, si esa es la, para que toda la competencia está ahí No, no, te has tirado, espérate ¿Tú le repitió? Están contando Pues vamos a ver, chamaco Yo le he hecho un palomo, eh Vaya, yo tengo tres palomitos Una pareja que me prestaron Un medio mitad, una arriba La hizo tiro ¿Tú le repitió? Si, dime, si eu he hecho un palomo No, 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 no Se, esa es la puerta No, 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 no Ay studio Ahora vamos a marcar Este palomito camina bien Entró allá como es la paloma Ahí Esa es la paloma mía La paloma se la abrió para allá Ahí Esa paloma es mandona No bro, el sol aquí Vamos, la buena es más buena Esa es la paloma mía, yo creo Es de lejos No, no te creas Ajá Se tiró en el techo Es de la que tiene rojo clarito Está perdido Tiene buena visibilidad arriba Es buena, es buena Es buena Vamos a ver una cacería Salió en la cacería, Juanca No ¿Vamos a ver una casa? Sí Es que paro aquí ahorita Ya cerró, eh Ya cerró, eh No, a ver una cacería A ver, una cacería A ver una cacería A ver una cacería A ver una cacería No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.